Contenta de haber participado con todo el cuerpo, con las autoridades municipales, provinciales que me han acompañado y esto se hace en función del vecino, así que también siento que todos los vecinos nos han estado acompañando. Mi eje de trabajo lo extraigo de la misma carta orgánica, del preámbulo, cuando nos habla, estamos elegidos democráticamente por el pueblo y debemos hacer prevalecer los valores de la justicia, de la libertad, de la solidaridad, de la igualdad. Lo estamos estudiando porque esto requiere mucha prudencia. Todo el tiempo que demande el estudio minucioso porque se trata de personas.